En una de las mejores zonas de la urbanización Monasterios encontramos esta vivienda de 327 m2 asentada sobre una parcela de 1.150 m. El jardín de la vivienda es frondoso y está bien cuidado. Existe la posibilidad de construir una piscina muy fácilmente. Ya en el interior encontramos un salón comedor de unos 40 m2 y una sala de estar contigua de otros 40 m2 con salida directa a terraza y con unas excedentes vistas al mar y a la montaña. La cocina de la vivienda está equipada con lavadero y conecta directamente con el comedor. En esta planta hay dos habitaciones dobles asistidas por un baño completo. En la planta alta hay una habitación principal un baño completo y una amplia habitación estudio con unas inmejorables vistas. En la planta sótano hay una habitación despacho con vistas al jardín un garaje para dos vehículos y un trastero. Los puntos fuertes de esta vivienda son su ubicación estando situada a muy pocos metros del club de campo y con fácil salida de la organización su independencia e intimidad así como sus maravillosas vistas al mar y a la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!